buenas tardes amigos y amigas de los litos bueno pues hoy os voy a presentar mi colección de litos aucampiae es un litos seguramente pues de los más fáciles de encontrar en cualquier lugar de venta de litos o de planta suculenta un hito es muy común y un hito es muy fácil de cultivar muy sencillo en cuanto a sus necesidades básicamente pues como os comenté con el tema de los litos sal y cola estos litos pues soportan muy bien pues algún exceso de riego algún exceso de humedad soportan bien que tengamos un sustrato algo más orgánico de lo que realmente necesita un litos y bueno pues aquí podéis ver que tengo pues varios ejemplares y cada uno de ellos pues más o menos con un con un patrón diferente aquí podéis ver por ejemplo este ejemplar que tiene pues un patrón muy común litos aucampiae pues finaliza todo lo que es el dibujo en estas en en estos pequeños ríos con un final redondito aquí podéis ver este otro este es el típico patrón que tiene el litos aucampiae y detrás podéis ver otros con una tonalidad diferente en fin litos aucampiae tiene pues pues bastantes variedades hay algunos patrones que son más cerrados como este de aquí detrás que es un patrón más cerradito y esto esta especie pues florece en octubre generalmente esta especie ya florece entrado el mes de octubre el sustrato en el que los tengo pues es el típico sustrato para para litos es un sustrato bastante mineral como os he comentado en otras ocasiones a base de grava fina pues eso de también tenemos aquí que grava volcánica y luego arriba pues ya hay unas piedrecitas pues ya de un tamaño más más grande que sirven ya pues sigamos para cubrir lo que es el sustrato como por ejemplo estas piedras ya más decorativas pero básicamente pues eso arena grava fina arena de sílice grava volcánica todo eso se mezcla bien luego se le pone un poco de de sustrato universal para plantas de jardín se remueve todo bien se queda una un sustrato homogéneo y ahí se plantan los litos como podéis ver ya los tengo prácticamente con lo que es la hoja vieja pues ya está prácticamente finalizada ya está quemada la planta nueva pues ha salido y ha salido muy bien este de aquí pues todavía le queda este de aquí pues todavía le queda bastante no es lo habitual los otros ejemplares ya han quemado las hojas viejas pero este pues está retrasando bastante este de aquí es de la variedad coelemani que es una variedad de litosau campiae y es de color así ahora no se puede ver muy bien ya lo veremos más adelante pero bueno es un rojo muy bonito y es una de las variedades que tiene pues litosau campiae este que tenemos aquí en primer plano pues como veis tiene un patrón diferente esto es un litosau campiae pero tiene el patrón más más cerrado la ventana pues es mucho más cerrada como veis pues está mucho más el dibujo mucho más tiene lo que es la ventana mucho más pintada mucho más cerrada y bueno los tengo compartiendo macetero pues con los litos que ya os enseñé el otro día que son los litos salicola pueden compartir perfectamente macetero porque prácticamente las necesidades son las mismas florecen más o menos al mismo tiempo y no hay ningún problema en que compartan pues maceta ahora están muy gorditos como podéis ver no tienen arrugas el cuerpo está completamente terso y cuando están así aunque hayan quemado las las hojas viejas pues yo no lo suelo regar porque están muy están muy gorditos cuando están así pues no hace falta que les echemos agua porque el litos está está muy bien hidratado y no necesita más los tengo bajo malla de sombreo como toda la como todo el litoparium y nada ahora pues a mantenerlos así de cara al verano intento que no se queden demasiado deshidratados si veo que les salen marcas por el cuerpo que son como arrugas de deshidratación pues entonces sí que les he hecho un riego y controlo mucho lo que es la temperatura nocturna porque ahora cara a julio si tengo noches tropicales pues hay que andarse con mucho ojo porque un riego puede ser perjudicial cuando las noches son tropicales y no bajan de 20 grados con los litos hay que tener mucho cuidado a la hora de regar y nada pues hay que mantenerlos así en este estado más o menos quizás en agosto se queden más deshidratados porque no los puedo regar tanto debido al exceso de calor pero más o menos tienen que quedarse así hasta hasta el mes de septiembre octubre cuando ya baje el calor y se le puede volver a regar más alitos para que coja fuerza y pueda empezar la floración pues nada aquí los tenéis y nada una especie muy sencilla fácil de encontrar que hemos dicho es una especie que la vais a encontrar en cualquier lado y muy sencilla de cultivar y bueno cuando doblan cabezas pues ya veis que se convierte en una planta muy bonita muy bien pues otro día os enseño otra especie más si os gusta pues le dais al like o escribís algún comentario o lo que queráis hasta la próxima bueno no lo bueno yo